Hola, ¿qué tal? Soy María Jesús. Y yo soy Stephanie. Gracias por escuchar otro episodio más de Empodérate de Chicanos por la Causa. Ya saben, nos pueden seguir y ver todos los jueves a las 2 de la tarde por las redes sociales. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Empodérate de Chicanos por la Causa, un espacio que tenemos cada jueves para compartir con ustedes las experiencias, las enseñanzas, las oportunidades que nos han abierto un grupo de líderes que tenemos la dicha y el honor de conocer. El día de hoy ya los presentaremos más adelante, pero antes platicamos aquí con mis compañeras Laura y Verónica. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Pero ¿estás segura que te da gusto verme a mí, María Jesús? ¿Tienes algún reclamo para mí? Cuéntame. Parece que hay un reclamo que hacer aquí. Bueno, el jueves pasado aquí mi amiga meteoróloga y este astróloga nos dice, ¿la luna azul hoy, esta noche, una vez que está a 39 años? Este, sí, la próxima es en el 2037. Exacto, entonces me voy a mi casa y le digo, no hay que perdernos la luna azul. ¿Cómo sabes? Le digo, porque Laura me dijo, y luego nada más se ve cada 39 años, así que... Sí, no, no, no se ve seguido. Yo no sé. ¿Y qué pasó, Laura? Pues nos cayó un monzún tremendo, enorme. Ayuró las pestañas de tierra afuera esperando la luna azul. Yo también, salí, salí, pero en eso veo una pared de arena tremenda, enorme, y dije, ay no, mis ojos empezaron a sentirla. Dije, no, creo que me voy adentro. Y esta luna como que no es azul. No, no fue azul. Nos trajo un monzún terrible. Escapé. Se miró un poquito café, cambió de color. Oye, pero todos estos días que habíamos esperado, esperábamos lluvia, algo, y nada. Y ese mismo día, el que esperábamos la luna azul, nos cae. Pero bueno, ni modo. No, no, no. Lo siento, lo siento. No vuelvo a mencionar nada. No sé si... Tomando árboles, en mi casa me tumbó mi árbol de enfrente. Sí, no, no, no. No, luego, luego recibí tu mensaje, María. Gracias, tu luna... Para que veas que sí te escucho y te sigo. Sí, gracias. Gracias. No, pero saben que a todos los que nos ven, les recordamos que nos sigan en Prensa Arizona, en Facebook, ahí nos pueden encontrar. En YouTube, Spotify y Apple. Pueden bajar el podcast de Apple y ahí nos pueden seguir. Y enseguida de este programa, luego está disponible en Apple y Spotify. Si nos pueden contar cómo les fue en la luna azul la semana pasada, estaría genial. A ver, a lo mejor en otra parte de Arizona sí lo vieron. A lo mejor, ¿no? Probablemente. Sí. Verónica, ¿qué tenemos mañana también? Pues mira, algo que sí va a pasar. Mañana no tenemos pronóstico de un monsoon. No, algo que está pronosticado y sí va a pasar en realidad. La Pachanga Comunitaria es el segundo año de nuestra Pachanga Comunitaria en el Centro Park, ubicado precisamente aquí atrás del estudio. Aquí en el centro. Este 1.40 East Tonto va a empezar a las 5 y media de la tarde. Va a haber comida, rifas, juegos. Flow Riders. Flow Riders. Vale, es folclórico. Es un evento familiar porque vamos a empezar el mes de la herencia hispana. Exactamente. El programa de los centros comunitarios tiene este evento. El año pasado lo hicieron también cercano a la independencia, al día de la independencia de México. Y este año empezamos desde esta semana a celebrar durante diferentes actividades lo que resta del mes. Del mes. Sí, empezamos el 15 con las celebraciones. Pero bueno, desde antes. Pues sí, esto lo empezamos desde, por lo mismo, porque tenemos, vamos a estar empachangados por unas dos semanas. Entonces, este empieza mañana. Yo tengo algo más. Yo tengo algo más. Prestamos en colaboración con Sherwin Williams. Van a certificar a todo aquel que quiera aprender o tomar cursos acerca de pintura, aplicadores y masillas, selladores. Es un curso súper completo. Y me encantaría que pudieran entrar a la página de prestamoscdfi.org. Y vean, y bueno, se pueden registrar, pero los van a certificar. Es súper importante. Y si después quieren abrir su negocio y demás, también les van a, les van a complementar con algunas clases. Y para los que quedemos decorados también en casa y presumir de que sabemos de pinturas. Sí. Y de colores. De hecho, uno de los temas es problemas comunes en la pintura. Entonces, si todavía no te sale bien, ahí te van a enseñar. Qué bueno. ¿Y tiene algún costo? No tiene ningún costo. Ningún costo. Y son tres días, el 18, 19 y 20 de septiembre. Es un curso intensivo, pero los van a certificar. Entonces, vale la pena tomarse el tiempo y se pueden registrar en la página de prestamoscdfi. ¿Dónde van a estar dando el curso? Va a ser aquí en las oficinas de Boca y Siete Calles, en el centro de negocios que tenemos aquí. Para mujeres. Muy bien. Perfecto. Qué padre. Muchas, muchas oportunidades. Y en caso de que, o después de que reciban la certificación, no tiene que ser antes. Porque este fin de semana estábamos platicando aquí que nos llegó, por alguna razón, estratégicamente a dos personas en este estudio. La información del primer festival del vino mexicano. En Arizona y se va a llevar a cabo aquí en el centro de Phoenix a partir de las nueve de la mañana. Otra oportunidad de apoyar a pequeños negocios empresarios que se abren camino en el extranjero, promocionando los productos orgullosamente mexicanos. Y este de Baja California, los vinos y Coahuila nos comentan aquí un compañero. Un compañero que trajo la información. Hay que calendarizarlo, ahorita ya lo voy a empezar a poner en mi teléfono para que no se me pase. Sí, porque es temprano, entonces, este, se empieza, creo que también hay conciertos, entonces, o las quinceañeras vienen en las tardes, los sábados, casi todo el tiempo, hay bodas. Este, yo tengo una quinceañera mañana, entonces. No, los hispanos no pierden oportunidad para celebrar. Cuántos durante todo el día, el fin de semana. Primero vas y te tomas un vinito allá a las doce del día, luego vas y te relajas y listo para la quinceañera. Y luego paso en el vals. Sí, sí, sí. Para darnos valor. No, qué padre, qué padre. Si no, la fiesta nos gusta, las fiestas, sí. Sí, definitivamente que sí. Así es de que, pues, no se pierdan la pachanga comunitaria. Este, empieza a las cinco de la tarde. Ahorita el clima ya está, está un poco agradable, porque sabemos que el fin de semana también, el sábado ya suben otra vez las temperaturas, pero mañana todavía está el clima muy agradable. De las cinco a las siete de la tarde. No, no hablemos de clima. Sí, por favor, que quedó muy mal, Laura. Sí, quedé demasiado mal. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte? Regresamos con nuestra primera invitada de este episodio número 13 de Empoderate Chicanos por la Causa. Lidia Guzmán nos espera al regreso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sean Galser y soy el gerente regional de servicios migratorios en Chicanos por la Causa. Si usted necesita ayuda en materia migratoria, por favor, venga con nosotros. Chicanos por la Causa le ofrece varios servicios, como lo son consultas a bajo costo, renovación de su residencia, su permiso de trabajo, peticiones familiares, ajustes de estatus, visa sub, VAWA, y también si usted ya está listo para tramitar la ciudadanía. También, por favor, evite estafas. No vaya con preparadores de documentos ni notarios. Nosotros estamos acreditados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tenemos oficinas ubicadas en Tucson, en Somerton, San Luis, y también puede fijar citas virtuales en Phoenix. Procesivamente, nuestra oficina en Tucson se va a trasladar a Prensley Oracle, y ahí la explora, eso esperamos. Por favor, busquen cualquiera de nuestros números o buscar servicio en nuestra página web, que se va a encontrar aquí debajo en la pantalla. Gracias. Hola, ¿qué tal? Kio Health Connection, un programa de Chicanos por la Causa, está enfocado en ayudar a toda la comunidad en relación a las aplicaciones de Access, estampillas, el mercado de salud y KidsCare. Para más información, nos puede llamar al número que está en pantalla y seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Kio Health. Nuestra misión principal es que ustedes se sientan seguros y tengan toda la información necesaria para continuar con los beneficios. Estamos en todo el estado de Arizona. Tenemos citas en persona o por teléfono, y también todos los walk-ins son bienvenidos. Llámenos ahora. Hola, mi nombre es Yvonne Sosa, el nombre de mi negocio es Balloons Deco by Yvonne. Soy cubana y pienso que como que no pude desarrollarlo, no había de dónde tener idea. Hace siete años que estoy en este país y siempre he seguido mi sueño de decorar. Yo creo que tuve mucha suerte porque estaba mirando la televisión, estaba mirando el noticiero, ahí miré a Laura Suárez y ella estaba apenas empezando, estaba llamando a toda la comunidad, dando todo, todo, todo tipo de información y dio el número de teléfono. Y yo rápido, rápido le marqué, creo que fui de las primeras en marcarle a ella. Y eso me cambió, me cambió la vida. Desde que hice esa llamada, pues siento que mi negocio cada vez va mejorando. Cada duda que yo tengo, cada cosa que no sé, todo, todo, todo de mi negocio, todo me ha ayudado. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Empodérate de Chicanos por la Causa, pero un episodio muy especial porque tenemos con nosotros el honor y la dicha de contar con mi compañera Lidia Guzmán. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Lidia? Buenas tardes, gracias por invitarme. Estamos platicando que Lidia es la mera mera, es encargada de muchas actividades e iniciativas de abogacía, civic engagement en Chicanos por la Causa, pero también directora estatal y directora encargada de la Mesa de Inmigración de LULAC a nivel nacional. Y también está encargada de la actividad enfocada en las mujeres y las iniciativas de la Comisión de LULAC también a nivel nacional. Así que te la pasas ocupada todo el año. Así es, bastante ocupada. Bueno, hay muchas áreas en donde hace falta tener mucha abogacía, estar involucrados, porque hay muchas áreas que nos afectan, no nomás a nosotros como hispanos, como migrantes, pero también como mujeres. Y pues por eso estoy en diferentes áreas. Así es de que muy ocupada. Y te faltó mencionar, Mara Jesús, fue nuestra madrina el primer programa de Empoderate. Desde luego que sí, por eso regresamos otra vez la invitación. Pero ahora para tener más tiempo de platicar, porque mira, ahorita Lidia habla con un tono, pero sabemos que próximamente estará en un programa especial de stand-up. Sí, sí, no, no. O sea, ahorita me miran aquí muy seria y muy todo, pero también, cuidado. Tienes otro lado, tienes otro lado ya más oscuro, ¿verdad? No, digamos divertido. Divertido. Escondan las cervezas, por favor. Entonces, tu niñez, ¿cómo fue Lidia? Naciste en Los Ángeles, California. Me platicaste de un evento en particular que recuerdas con tu papá cuando empezaron a construir el estadio de béisbol de los Dodgers. Y ese fue tu inicio en empezar a mirar el impacto fuera de ti misma y saber qué más se podía hacer en la comunidad. Sí, o sea que cuando se mudaron el estadio de los Dodgers, o sea, fue mucho antes que yo naciera, pero mi papá estuvo muy involucrado. Él creció en esa área. Y allí, cuando entró los Dodgers, lo hicieron con, como quien dice, con la bendición de la ciudad de Los Ángeles. Y la ciudad de Los Ángeles utilizó formas muy, muy, como, o sea, no fueron muy honestos en la manera que le estaban diciendo a los residentes de allí, de esa área, de esa lomita, que se tenían que ir, o sea, que iba a ser un proyecto para la ciudad, o iban a ser viviendas, pero francamente, este, eso, pues, nunca, nunca se realizó. Y en vez de lo que se puso allí fue... Hubo un desplazamiento. Un desplazamiento. Y eso fue, eso lo hemos visto en diferentes lugares, incluso también aquí en Phoenix, cuando entró el aeropuerto. También muchos, este, en la comunidad hispana también fueron desplazados. Desplazados, de la misma manera, así en Los Ángeles. En Los Ángeles se puso feo la cosa porque hay muchas familias que quisieron pelear por sus terrenitos y, este, los sacaron, pues, a la fuerza, o sea, de, de modo, de modo, este, muy feo. Los desalojaron. Y hubo, y hubo, este, fotos, o sea, que se miran fotos que las, a las señoras las están cargando, gritando, y estuvo feo, ¿verdad? Yo no estuve allí para verlo, pero sí, de allí, este, a muchos en mi familia empezaron a, a, pues, hacer más vocales, más activistas, y de allí, pues, me nació. Ahí está. Sí. Desde allí, entonces, de casa, en la mesa, platicaban de ese tipo de actividades, y escuchabas tú los que hacían, escuchabas lo que, lo que, los planes que ellos podían hacer, o por lo menos que identificaban las injusticias, que no es algo que debían aceptar. Así es, y muy, muy curiosamente, o sea, que cuando uno está de chiquito, uno no dice, yo cuando estoy grande, quiero ser activista, o quiero pelear por los derechos civiles, pero es algo que a uno le nace, de estar mirando a veces las injusticias, o cosas, en donde uno puede aplicar su, los diferentes, este, talentos que uno tiene, ¿verdad? Pues, o sea, obviamente, pues, yo quisiera ser una persona, este, más cómica, porque yo pienso que yo tengo ese talento, ¿verdad? Tienes una carrera. Pero una cosa que yo siempre mire, que cuando en Los Ángeles hay muchas personas que están entrando, o sea, son recién emigrados, y cuando quieren hacer negocio, yo miraba que a veces hay las injusticias adentro de las oficinas, y muchas veces, a veces, este, no prestaban a personas que querían traducir, que podían traducir, y a veces entraban las señoras con sus niños chiquitos, ¿verdad? Pero, Lidia, entonces, ¿cuándo alzas tu voz por primera vez? Bueno, fue, de la manera que lo hicimos, de una manera más grande, fue en, como en el 94. En el 94, este, teníamos en California un gobernador muy antimigrante que se llamaba Pete Wilson, y ese gobernador estaba introduciendo medidas como la 187. Y en la 187, pues era una medida en donde estaban diciendo que personas migrantes no podían aplicar para servicios sociales, y también no podían registrarse para votar, ¿verdad? Pero esas cosas ya eran ley, nomás era un mensaje que ellos estaban mandando. El señor Pete Wilson, antimigrante, y luego empezó también esa ola antimigrante. Lo que nos dimos cuenta, estábamos en una organización muy joven, en ese momento, una colación que se llamaba Chirla, ¿verdad?, que comenzó. Y en ese momento nos reunimos y decimos, bueno, todas aquellas personas que arreglaron por la amnistía en 85, en 87, ya en estos momentos ya están calificando para la ciudadanía. ¿Por qué no hacemos una campaña grande y ayudamos a todas aquellas personas a aplicar para la ciudadanía? Y así comenzó, nos ayudaron Chirla, varios abogados, una organización que se llama Naleo, y empezaron una campaña muy grande para ayudar y promover la ciudadanía. Allí, el torno que me tocó a mí, yo estaba trabajando en un lugar que se llama Pamdel. Yo para ese momento yo estaba casada, yo tenía un bebé muy chiquito, y estábamos haciendo talleres de ciudadanía, y en esos talleres de ciudadanía estábamos ayudando más de 300 personas cada primer sábado del mes, y en un espacio como de unos dos años, ayudamos a más de 8,000 personas en esa región a aplicar para la ciudadanía. Pero este esfuerzo, el que hicimos nosotros, junto con otros más en todo el estado, fue lo que pudo cambiar la cara política de California, de un estado rojo, antimigrante, así es, a lo que es ahorita. Duró varios ciclos electorales, obviamente, para que eso ocurriera, pero sí fue, o sea, un movimiento, y a mí me da mucho orgullo platicar que yo fui parte de ese movimiento. Hablando de eso, Lidia, yo me pregunto a través de los años, y hay cosas que muchas personas que se benefician o que escuchan de las diferentes actividades que se hacen para hacer cambios, no saben de lo que sucede detrás. De los activistas, como bien dices, no es alguien que levante la mano y dice, de ahora en adelante voy a ser activista y esta va a ser mi carrera, y a esto me voy a dedicar. Pero estabas hablando, todos tienen su vida privada, ¿verdad? Todas las reuniones que llevabas a cabo, te llevabas a tu niño, te llevabas a tu niña, cuando, a donde quiera que tenías, ya sea a marchar o a las reuniones estratégicas. Y esas reuniones estratégicas, como la que se llevó a cabo esta mañana aquí en Chicanos por la Casa, se hacen muchas veces después de las 5, 6 de la tarde, después de que los activistas tienen sus propios trabajos y van y se hacen esas reuniones, además para hacer una, labrar una estrategia y un plan de acción sobre un asunto en particular. Práctenos sobre eso. Sí, o sea que una experiencia que quiero compartir es que cuando estábamos haciendo este movimiento de ayudar a las personas a aplicar para la ciudadanía, yo estaba casada, pero en ese momento estaba esperando baby. Y yo recuerdo que tenía ese plan de, ya tenemos un taller programado. Siempre los sábados, ¿verdad? Tuve mi baby el lunes, salí del hospital el martes por la tarde, para el sábado ya tenía mi baby amarradito aquí, ayudando a las personas. Y estaba caminando de una mesa a otra de una mesa. Y pues los voluntarios, magníficos los voluntarios. Y ese era el tiempo también en donde a nosotros nos tocaba hacer las huellas. Así es de que nosotros contratábamos con un grupo de sheriff allí que utilizaban a los jóvenes vestidos como sheriff y ellos nos hacían las huellas y nosotros también les pagábamos. Pero en ese momento nosotros, recuerdo que estábamos cobrando como 20 o 25 dólares por la aplicación y eso ya incluye también las huellas. Y eso, todo lo que cobramos, o sea, para hacerlo más fácil, ayudar a las personas y les dábamos su paquete informativo para que se preparen para las entrevistas y el examen y todos los pasos. Pero de allí, o sea, eso fue parte de ese movimiento. Pero sí, las familias siempre, de todos los activistas que yo conozco, siempre eran lo que le llamaban take a back seat, siempre estaban atrás. Yo me acuerdo que, o sea, y eso es algo que muchos activistas tienen que hacer esos sacrificios a veces. Muchos llevan a sus hijos y los hijos van aprendiendo. Otros dejan a sus hijos atrás porque a veces, pues, o sea, eso es algo que uno tiene que mirar si es algo que pueden involucrar a sus hijos. A veces los hijos están muy chiquitos para que vean a veces entre los mismos activistas no es área para tener los hijos, ¿verdad? Como pasó con tu familia, que lo ibas viendo y uno se va moldeando y se va haciendo y vas creciendo y la vida te va llevando. Y esto de ser activista, o sea, que a mí estos sacrificios, yo ya tengo varios matrimonios, ¿verdad? O sea, no es fácil y no cualquiera lo puede aguantar. Y gracias a Dios, ahorita tengo un marido, ¿verdad? Ojalá me aguante, ¿verdad? Si nos está escuchando, por favor. ¿Estás escuchando? Sí, por favor. Hay que aguantar. Hay que aguantar, ¿verdad? Pero sí, o sea, que yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, estábamos colectando información para todo lo de la SBD-70, Joe Arpaio, todo eso, yo estaba casada. Y todo ese movimiento a mí me costó, o sea, mi matrimonio, ¿verdad? Perdí mi matrimonio, perdí mi casa, perdí, o sea, era algo muy feo para mí, ¿verdad? Y eso fue un trauma. Pero pues qué bueno que el amor sigue para adelante y pues me encontré otro amor, ¿verdad? Pero sí, o sea, que es algo difícil, no es para todos, pero para los que aguantan. ¿Hay alguna manera de balancear ahorita con la experiencia que tienes? Sí hay manera. Sí hay manera. Yo siempre les digo a todos que dicen, quiero ser activista, yo quiero ser como... Y yo siempre les digo, mira, como dice el dicho, Dios no ayuda si no te puedes ayudar a ti mismo, ¿verdad? O sea, Dios no te puede ayudar si tú no te puedes ayudar a ti mismo. Así, si uno quiere ser activista, primero cuídate tú primero antes de que puedas cuidar a otros, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es el primer consejo que yo puedo dar, ¿verdad? Primero cuídense, cuida a tu familia, cuida de qué manera, cómo lo vas a hacer para comer. Porque ser activista, pues, en muchos de nosotros, pues no nos pagan para ser activistas. Exacto. ¿Verdad? So, what is your drive, Lydia? Después de que tuviste esas pérdidas durante una lucha muy intensa, pero muy gratificante, porque a fin de cuenta, en cuestión para el resto de nosotros, fue de gran beneficio lo que lograste hacer junto con otra red de activistas y de organizaciones que lograron este cambio. Pero regresas a la lucha, año con año, iniciativa o amenaza con amenaza a la comunidad. Sí, o sea, que cuando uno dice, bueno, quiero hacer este cambio, y uno lo puede lograr, ¿verdad? Y yo siempre he dicho de que uno no lo puede hacer solo. Siempre hay que involucrar colaciones, otros grupos, si uno va a comenzar su grupo. O sea, por eso, por ejemplo, cuando yo estoy con LULAC, yo sé que hay muchos concilios de LULAC y también LULAC le gusta compartir y estar involucrando a otros grupos. Recuerdo que cuando estábamos peleando para poder educar a la comunidad sobre lo que estaba pasando con la SBD-70 o Joe Arpaio, estábamos en una colación que se llamaba Somos América. Y en esa colación, pues, o sea, fueron la colación responsable por organizar una mega marcha en el 2005, creo, pero era por el motivo de pelear por los derechos de los migrantes. Y allí, de todos modos, se siguió reuniendo y cuando salió Arpaio con sus cosas redadas, salió y luego la SBD-70, seguimos nosotros reuniéndonos. Y incluso esta mañana estábamos hablando sobre el esfuerzo que teníamos en esos días. O sea, que ya no hemos tenido un tipo de movimiento ahorita como lo teníamos en ese entonces. O sea, que hay movimientos para poder sacar el voto, hay movimientos para ayudar a los maestros, hay diferentes movimientos incluso para salvar a, este, cuando salvamos al Affordable Care Act, ¿verdad? Para seguir empoderando a la comunidad. Así es, pero, pero, este, hace falta más colaboración y en eso estábamos hablando y mencionando esta mañana, de que hace falta que los líderes latinos y, este, que se reúnan más y tener esta colaboración que teníamos antes. Para poder seguir platicando y seguir moviendo las cosas que son importantes para nuestra comunidad. Y la importancia de envolver a las nuevas generaciones, que son los que vienen, que tienen que continuar con este, con este trabajo. Porque no acaba. No acaba, no acaba. Una, una, las cosas, o sea, cambian porque hay tecnología nueva, ¿verdad? Pero la, la, la meta y todo sigue siendo igual. Por ejemplo, cuando yo tenía unos 18, 17, 18 años, este, estábamos haciendo un, yo, yo en ese momento estaba ayudando a personas a registrarse para votar. Estaba tocando en puerta, en calle, en calle, ¿verdad? En las comunidades. Hay una foto de un periódico. Sí, ah, sí. O sea, no, o sea, estamos tocando en puertas y todo, o sea, eso como lo hacíamos en ese entonces. Hicimos un experimento, el experimento muy interesante, porque en ese experimento, este, nos dimos cuenta que, que había muchas personas que estaban sin hogar, que le llamamos homeless. Sí, pero ellos tienen el derecho de registrarse para votar, pero nadie los estaba ayudando a registrarse para votar. Ellos también tienen voz, voz en las urnas, y lo que nosotros hicimos como experimento es que los registramos para votar. Como domicilio utilizamos los shelters, ¿verdad? O sea, que, y iglesias o que estaban prestando así sus, sus lugares para registrarles para el domicilio, para que reciban ahí su información, este, de, de electoral. Pero hubo un, un foro de candidatos y teníamos un stack así de grande de, de voter registration, de tarjetas de voter registration. Y nos paramos y dijimos, nosotros acabamos de registrar, hace meses que eran como 300 personas, de homeless, aquí en esta comunidad. Y este, y este, y ellos también van a votar en esa elección. Y muy importante y muy curiosamente, el tema de ese debate empezó a cambiar para programas sobre cómo ayudarles a tener viviendas, cómo ayudar este, a este, para, para poder promover ese trabajo, para poder, este, ayudar a las personas que estaban viviendo en las calles. Entonces, ese fue el tema que empezó a salir cuando se dieron cuenta que este grupo nuevo va a ser el grupo que tal vez puede tener esa, ese. Y que tenía voz y que ustedes los empoderaron para que entonces ellos pudieran tener, que fueran vistos, que fueran escuchados y que sus necesidades fueran, este, atendidas. Y esa es la manera muy estratégica que, y el papel que tienen los activistas. En Chicanos por la Causa, ¿a qué, a qué te dedicas ahora? Bueno, ya, ya tienes varios años. Sí, ya tengo varios años y, y antes de comenzar en Chicanos por la Causa, en estar trabajando en la comunidad, yo siempre decía, sabía lo que hacía Chicanos por la Causa y yo allí quiero trabajar. Yo allí quiero trabajar porque ellos hacen muchas cosas para la comunidad, tienen muchos buenos programas, pero también porque yo conozco la historia de Chicanos por la Causa y por eso me interesaba mucho. O sea, para mí mi meta era trabajar en Chicanos por la Causa y lo logré. Sí. ¿Verdad? Gracias a Dios. O sea, thank you, boss. Saludos. Pero, este, el, el, lo que hago ahorita es muy similar a lo que estaba haciendo la comunidad antes. ¿Verdad? Este, ayudar y hablar con la comunidad para darles ese poder, este, involucrarnos para que participen, en, en el sistema electoral, en la participación cívica, no nomás en las cosas como registrarse para votar y salir a las urnas, pero también en otras cosas cívicas, por ejemplo, participar en el census, este, participar también cuando, este, hay un llamado para, para poder proteger, este, nuestro derecho a, a cuidado médico. Fondos. Fondos. Que vengan directamente a nuestras, a nuestros, este, vecindarios. Entonces, ¿hay algún momento en particular que te llena de satisfacción, ya sea en un caso de una persona que te llamó, que te mandó un mensaje, o este, o una campaña en particular que te llena? Sí, 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 o sea que cuando, antes de estar en Chicanos por la causa, yo era directora de una línea telefónica que se llamaba Respect, Respecto. Sí, 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 sí. Y en esta línea telefónica estábamos recibiendo llamadas de personas que temían llamar, pues, a las autoridades, sea la policía, y estaban sufriendo algún tipo de abuso, ¿verdad? Y muchas veces esas personas llamaban porque su estatus migratorio los prevenía, en llamar, ok, ese era el obstáculo. A veces eran, este, personas que decían, no, pues, no le han pagado a mi esposo, o un patrón no me pagó. O bien, este, estos sufrieron, no reportan. Violencia doméstica también, ¿verdad? Acudir al médico. Acudir al médico, o a veces mi vecino me está hostigando. Era la línea de emergencia de los latinos, de los indocumentados que estaban en una situación desesperada. Así es. Y de la otra línea estabas tú. Así es. Y gracias al apoyo y la paciencia y, este, la dedicación, lograste resolver tantos casos. Así es, así es. Uno de los más fuertes, una señora me llamó diciendo que su hijo, pues, o sea, que él venía en transición y lo dejaron en el desierto y nosotros, este, o sea, yo siempre he tenido una buena relación también con las autoridades, ¿verdad? Porque sé muy bien que hace falta que también, este, ellos estén involucrados en poder ayudar a la comunidad y saben cuáles son los obstáculos. En este caso en particular, esta señora me llamó y me dijo que, este, su hijo estaba desaparecido, un niño de Guatemala, en el desierto. Y, este, en ese momento pudimos llamar a las autoridades y las autoridades empezaron a buscarlo por mucho tiempo, ¿verdad? Y, pues, o sea, no tuvo el fin que queríamos, pero después de años después, o sea, sí pudimos, no nomás, este, encontrar a ese niño, pero hacer una campaña de educación para que otras familias no sufran por lo mismo, porque es muy peligroso, pero también que se eduquen las familias de no estar poniendo a sus niños en esas posiciones tan peligrosas. Mi gran satisfacción es de que tal vez esas campañas y ese tipo de consejo para las familias que no están escuchando ese consejo de las autoridades, que lo escuchen de mí. O sea, de esos consejos que no salen de otro lugar más de esas experiencias. Claro. Lidia, siendo este vínculo entre la comunidad, como lo cuentas, y el gobierno, y tú misma te has puesto en esta, en esta postura, ¿qué es lo que le hace falta a Lidia por hacer? Porque tu carrera ha sido por años esta, ¿qué falta por hacer, Lidia? Pues, aparte de ganarme la lotería. Ah, sí. ¿A dónde te irías a vivir? Yo quiero vivir en un lugar que se llama Washington, en Washington State, en el estado. Quiero vivir allí, quiero ponerme de pesca, quiero, ¿verdad? Pero, pero, al igual, este, yo sé que también, en, en, si logro hacer eso, voy a buscar una comunidad latina. Claro. Para seguir ayudando. Para seguir ayudando. O sea, que eso es lo que me toca. O sea, estar buscando en un lugar donde no hay, yo quisiera ser más Lidias en la comunidad, ¿verdad? Pero, pero después quiero ir a otro lugar donde no hay más Lidias y quiero empezar otra vez. ¿Y qué es lo que a tu vida le da el mayor gozo? ¿Qué le da el sazón a tu vida? ¿Qué es lo que disfrutas más el momento en que estás haciendo qué? Pues, ahorita tengo un nieto de ocho años que me tiene, ay, mi corazón está así, ¿verdad? De grande. Lleno de alegría. Sí, lleno, lleno, porque, pues, o sea, yo no sabía lo que era ser abuelita, ¿verdad? Y, o sea, tengo, tengo mi hija que está treinta y, ay, no, me voy a ir. Sí, no, no digas la edad, no digas la edad. No te va a hablar. Sí, ya no me va a hablar. Pero mi hijo, mi nieto tiene este ocho años y es el amor de mi vida. Y, o sea, en mis tiempos libres yo siempre, ay, que presta mi niño, presta mi niño, ¿verdad? Y este, me encanta ese niño, está, pero tiene un perico, así es de que no hay que decir cosas enfrente de él porque ese no va a trabajar para la FBI, desde ahorita les digo. Qué bien. Lidia, ese, tus papás, tú viviste en México, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué edad? Bueno, yo tenía como unos catorce años, de catorce a quince años, y la razón que fuimos a vivir allá fue durante el momento de que mi mamá compró un terreno y ese fin de semana se devaluó el peso, así es de que lo, y lo compró y, pues, o sea, era un big deal, ¿verdad? Ajá. Y este, pero, pero ya después ya no lo, ya no lo quiso vender por ser, y en ese momento fue cuando yo, yo entré ahí y yo no sabía mucho, este, español, así es de que imagínate. Aprendiste ahí. Aprendí, ¿verdad? Y, pero, pero allí ese, yo, yo también, este, estuve con mi abuelita, los, los, muchos veranos estuve con mi abuelita también para que me enseñara español. Mi abuelita, este, y pues ya en paz descanse, pero ella vivía en Zacatecas. Entonces, ¿ahí tenían el terreno en Zacatecas? No, el terreno era en un lugar que se llamaba Tonalá, Jadisco. Tonalá, ah, Jadisco. En Jadisco, sí, o sea, ahí afuerita de Taquepaque, hermoso lugar, hermoso. Pero ahí en Zacatecas, mi abuelita me enseñó a ordeñar, me enseñó a moler el mi tamal en el metate, o sea, hasta desgranar el, 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 el maíz. No, no, pero cosas así bonitas, nomás que mira, nomás que bonita mis manos. Y ahora le vas a enseñar a tu hijo, a tu nieto, a hacer tortillas. Sí, sí quiere, ¿verdad? Y a defender los derechos de la comunidad. Y a defender los derechos. Ah, pero sí, ese es, y ese es un arte, o sea, que ya ahorita muchas personas no hacen ni siquiera el, este, el chile en el molcajete, o sea, ese chile así bien sabroso. Ah, pues, ay, 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 vamos a hacer, vamos a hacer un chorro en la cocina así. Sí, pero les llámame cómo se cura, porque se cura, ¿verdad? Sí, el molcajete se tiene que curar. Entonces ya me dieron varias recetas también, y que era con arroz, y luego no sé si era chile también. Sí, y luego los peppers, ¿verdad? Bueno, yo tengo excusa, a ver, a ver cuándo nos traes las noticias de que ya lo usaste. Todo tiene su arte, o sea, que hasta las mismas tortillas, o sea, muchos no conocen de que la tortilla tiene su lado al revés y el derecho, o sea, para poner hasta la rejita de queso, ¿no? Es cierto. Sí, sí, ¿verdad? Y el frijol, y después que se convierta en tortita, y echarle todo lo que se pueda. Y aquí esta gordita ya tiene guimambre. Ay, no, ya no hables de comida, María Jesús, ya no hables de comida. Me encanta, María, y cuando llegues, te dices, ¿estaría muy bueno un caldito ahorita de pollo? No, hace rato estaban hablando del menudo, de no, 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 ya, ya no hables de comida. Lidia, un último mensaje antes de despedirnos, quisiéramos seguir platicando contigo con todas tus historias, pero algo en particular en lo que has dedicado tu vida. Sí, mira, yo sé que en este momento sigo recibiendo llamadas en el FES, ¿verdad? De personas que dicen, oiga, ayúdame con esto o con otro. Y yo, de veras, con todo corazón, quisiera ayudar a todo mundo, ¿verdad? Pero a veces me es imposible. Y sí, en muchos casos lo estoy recomendando y lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero lo estoy pasando a diferentes amigos que yo sé que lo pueden ayudar. Pero, por favor, si yo no les puedo ayudar, no se queden callados, no se queden en silencios. Acudan a ayuda porque hay en diferentes lugares, incluso en nuestra oficina de Chicanos por la Causa, hay también ya un equipo grande en donde yo mismo proveí entrenamiento para poder ayudar a las personas porque hay diferentes agencias y no dejen su estatus migratorio prevenirlo de acudir a ayuda porque tienen derechos de todos modos. Muchísimas gracias por tantos años de dedicación, sin esperar más a cambio que llevar adelante los derechos y defender con gran orgullo y dedicación de todos los latinos que vivimos aquí, los mexicanos también que vivimos aquí en Estados Unidos. Ha sido un honor y un placer. Gracias, Lidia. Gracias. Regresamos con más. Mi nombre es Gisela Ábalos, representa Gutiérrez Window Team. Somos una compañía familiar. Empezamos desde 1998 y nos empezamos a dedicar como mobile service. Después nos dimos cuenta que la industria es muy delicada para la instalación, especialmente los carros nuevos. Y fuimos avanzando y ahora tenemos un shop diseñado especialmente para la instalación del window film. Pues que todas las mujeres, en mi caso, estoy en una industria que es de hombres y muchas veces nos limitamos en hacer cosas grandes y soñar en grande. Pero con este programa que tienen aquí, cualquier mujer podría levantar un negocio o el negocio de sus sueños. Entonces, yo invito a todas las mujeres que tienen un sueño pequeño, que vengan y lo realicen aquí porque probablemente escalen al máximo. Imagínate un lugar donde puedes ser tú misma. Donde aprender cosas nuevas es divertido. Donde puedes poner tus ideas a prueba. Donde puedes aprender de tus errores sin ser castigada. ¿Qué tal si hubiera un lugar donde puedes darle alas a tu creatividad? Donde puedes viajar a otros mundos y regresar a tiempo para el almuerzo. Donde sientes que te ven y te escuchan y tu salud mental es una prioridad. Imagínate un lugar donde tus maestros te animan a seguir tus pasiones y te apoyan desde el comienzo. Bienvenida al Girls Leadership Academy of Arizona. Buenas tardes, bienvenidos a Empodérate de Chicanos por la Causa. Me estaba acomodando. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos, como habíamos mencionado desde el principio, el honor de tener con nosotros el día de hoy a grandes líderes de nuestra comunidad que han abierto barreras y han abierto caminos para cada uno que nosotros podamos gozar de diferentes derechos el día de hoy. Y hoy nos acompaña Luis Ávila para hablarnos sobre todo su vida. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Un gusto, Luis. Sí, gracias. Gracias por tenerme aquí un honor. Sí. Oye, Luis, cuéntanos. Yo estaba leyendo un poco de... Bueno, y ahorita nos estabas platicando que haces muchas, muchas cosas. Pero lo que más me llama la atención es cómo empiezas tu carrera. Cómo también te sumas a movimientos muy importantes aquí en Estados Unidos. Platícanos cómo empiezas, dónde empieza tu vida. Pues mira, creo que cuando pienso en esa pregunta, me parece difícil pensar en un solo momento, ¿no? Pero creo que es una acumulación de cosas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria que fuimos a un viaje de la escuela y unos niños estaban siendo muy groseros con una señora que vendía quesadillas afuera de la escuela. Y a mí me dio mucho coraje. Yo no era un niño peleonero, yo era muy pacífico, pero me dio mucho coraje y le entré ahí, ¿no? O sea, les dije que sí que estaban haciendo. Y ese día, me acuerdo que estaba platicando con mi papá. Mi papá me dijo que era muy importante que nunca dejáramos que a otra gente abusaran de ella. Y eso yo me quedó muy clavado. Eso de los valores, creo que los padres te inculcan, ¿no? Lo que te dicen, las cosas, lo que modelan, lo que dicen. Decía Lidia, ¿no? Que su nieto repite todo lo que dice. Y eso creo que somos todos los niños, ¿no? Cuando estamos creciendo. Pero ya después yo tuve un director muy malvado en la escuela, en la preparatoria, que la traía contra mí. Era tanto de que entraba al salón de clases y decía, a ver, yo me llamo Luis Rubén. Entonces me decía, Luis Rubén, por favor, salte del salón. Y yo ni estaba. ¡No! ¡No! O sea, la traía contra ti. Era una cosa gacha. Y era porque yo era muy... Le preguntaba muchas cosas, ¿no? Él estaba dando un discurso y yo le decía, a ver, pero ¿por qué ustedes los maestros? Entonces él como que se enojaba, ¿no? Y se la traía contra mí. Entonces yo dije que nosotros teníamos los derechos, los estudiantes, y teníamos que hacer algo al respecto. Y que yo quería crear un gobierno estudiantil. Y era la idea que yo había visto en la televisión y cosas así. Y entonces él me dijo, bueno, pues es buena idea, porque yo ya había juntado a los estudiantes, pero me dijo, pero tú no puedes lanzarte. Y le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque tú tienes buenas calificaciones, pero en disciplina sales muy mal. Y entonces no me dejó. No calificabas. No, no me dejó lanzarme. Reprobado. Pero no sabía que yo era más vivillo, porque recluté a la hija de la directora de la escuela secundaria. Para que se lanzaba. ¡Abusado! Y fue mi primera campaña. Sí, tenía como 14 años. O 15 años. Y entonces a los 15 años empecé, yo creo que fue como mi primer esfuerzo de organizar a otros. Y yo creo que ya de ahí empecé a crear otros proyectos, ¿no? En revistas juveniles, radio. Y de ahí empecé como a involucrarme más en la comunidad. Yo creo que me identifico contigo, porque tengo algo. Cuando yo iba a la universidad, hacía un poco de eso. Juntándolo a todos mis compañeros. Oye, no, es que esto está mal. Sí, sí. Pero esa es otra historia. Es que es gringera. Hay que ser vistante también. No, no. No, no. La chica no. No vamos a platicar la hora. Hay muchísimos secretos ahí de la hora que tiene que por compartir. Luis, hablando entonces de los proyectos de revista, yo te conocí cuando ya habías lanzado tu primer periódico o revista. Fue durante la preparatoria entonces, antes de llegar. Tu familia es originaria de Sinaloa, pero vivieron en Tijuana y de ahí se vinieron para acá, para la ciudad. Sí, antes de venirnos de Tijuana, vivimos en Querétaro un tiempo. Y en Querétaro yo hice, porque este director, yo me decía enojar mucho a este director y me acuerdo que iba caminando a mi casa y pasaba todos los días por una imprenta. Y entonces decía yo, ay, ¿qué? ¿Por qué no habrá otros muchachos o muchachas que están enojados también? Entonces les pedí que me imprimieran 100 pósters y pusieran su logo y que yo le iba a poner por toda la ciudad. Y en esos pósters decía que era una convocatoria para que los jóvenes se expresaran, porque pues no teníamos TikTok, Instagram. Sí, sí, sí. Y entonces creamos una revista que se llamaba Reflexión con un grupo de amigos y la publicábamos pues cada vez que podíamos y era la opinión de jóvenes, lo que pensaban en el arte, la política, la cultura. Y esa fue la primera vez. Tenía yo 15, 16 años y ya después de mudarme acá a Phoenix, cuando yo ya había terminado la preparatoria y iba a la universidad, aquí comencé una revista bilingüe también que se llamaba Nosotros y Tú. Y después un programa de radio también. Un programa de radio que se llamaba El Break, pero también tenía un programa de noticias todos los días en la onda, 1990. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué papel entonces tuvo la comunicación y la transición de comunicaciones? Porque entonces era en la escuela, organizar campañas allí mismo y a través de las comunicaciones te escuchaba abogando por diferentes derechos, definitivamente los dreamers en su tiempo. Bueno, todavía. ¿Cuál fue esa transición de dejar las comunicaciones casi por completo, por lo menos en liderar proyectos y ahora encargarte de campañas? Mira, la realidad es que a mí me llegó un momento en el que me cansé de estar reportando las noticias y no poder hacer las noticias, ¿no? Y lo que yo decía, me acuerdo, era que cuando se hizo las grandes marchas, ¿no? En el 2005, 2006, yo estaba en la radio y la radio era una herramienta de organización comunitaria. O sea, la gente llamaba a la radio, muchas veces entrevisté a Lidia, muchas veces entrevisté a otra gente que estaban organizando marchas y utilizaban la plataforma para organizar a la gente. Traigan blanco, digan esto, traigan letreros. La gente llamaba para decir su opinión. Entonces, yo me di cuenta que había una oportunidad de utilizar mi habilidad para poder comunicar, pero también para facilitar conversaciones con otros. Entonces, creo que hubo un momento, Mariana, en el que yo ya empecé a pensar que yo tenía un punto de vista y uno como periodista, pues tiene que presentar las cosas lo más neutrales que se pueda. Y yo ya no podía ser neutral porque yo era un inmigrante mexicano, soy un inmigrante mexicano y no podía presentar las noticias diciendo pues los inmigrantes mexicanos podrían ser, o sea, no, yo era un inmigrante mexicano, tenía que decir las cosas que yo sentía. Y entonces yo me salí del mundo de las comunicaciones oficialmente, del periodismo, aunque sigo ahora escribiendo, hago todavía otros proyectos, pero en realidad lo que yo creo que fue lo que me manejó, lo que me empujó es que ya las noticias me están afectando en mi vida personal. Ya era la vida de mi familia, la vida de mis amigos y yo dije, yo no puedo estar nada más diciendo lo que está pasando, tengo que hacer algo al respecto. Estabas hablando de tus padres, del papel que ha tenido en el desarrollo, además del apoyo a tus proyectos. Platícanos sobre tu mamá y tus hermanos, que es lo que hacen ahora también. Sí, pues mi mamá es una mujer increíble, la verdad que ella se mudó para acá, para Estados Unidos, para apoyarnos a nosotros y pues con sus esfuerzos, fíjate que los tres nos graduamos de la universidad, los tres somos personas, yo creo que de bien, no le causamos daño a otras personas, por lo menos nosotros no lo hacemos, yo creo con la conciencia, pero mi mamá trabajó mucho, se limpiaba oficinas, se dedicaba a manejar, ve hacia ventas, entonces todo lo que podía hacer mi mamá para juntar el dinero, para pagar la colegiatura de sus hijos, para poderles dar a comer, para darnos también lo que yo siempre he dicho es las expectativas que tenía ya de nosotros. Yo me acuerdo estar en la escuela una vez y una maestra, yo estaba traduciéndole, como nosotros ya ves que traducimos muchas veces como menores, y yo le estaba traduciendo a mi mamá una conversación con un maestro y el maestro dijo, era una maestra, dijo, es que tu mamá no se involucra en la escuela de tu hermano, yo le dije, usted está mal, o sea, ella nos pregunta todos los días cuál es la tarea, qué calificaciones, no viene aquí en persona porque no tiene ni el tiempo ni la necesidad, pero creo que tenemos esta idea de que el involucramiento educacional siempre tiene que ser en persona y no se sabe que nosotros, la comunidad latina, la razón por la cual mucha gente cruza desiertos y ríos y mares es porque quiere darle una oportunidad a sus familias. Una mejor educación o una educación en total. Definitivamente. Hay un momento en particular, tu mamá fue también partícipe de campañas, igual que tú. Mi pregunta es, vino una vez la transición cuando llegaste a Estados Unidos, ¿fue a través de ella que se empezó a involucrar para invitarte a ti o fue de ti que empezaste tú a conocer y la invitaste a ella? Sí, yo no creo que yo me puedo dar el crédito del involucramiento de mi mamá, la verdad, mi mamá tiene mucho talento para poder convencer a otra gente porque es una persona que se dedica a las ventas, ¿no? Pero una de las cosas que yo digo es que mi hermana fue la que politizó a mi hermana, a mi mamá de hecho porque mi hermana trabajaba en los derechos reproductivos de la mujer y creo que mi mamá tenía pues un punto de vista creo más tradicional en cuanto a los derechos de la mujer y mi hermana tuvo muchas conversaciones con ella, ¿no? Acerca de qué sentía ella, qué pensaba ella y la empezó a invitar a los eventos que ella tenía y así que mi mamá se empezó a involucrar poquito a poquito aunque ya nos había apoyado siempre como sus hijos, ¿no? Hicimos una vez una huelga de hambre y lo hicimos en el negocio de ella. Ella siempre estaba como apoyándolos a nosotros como sus hijos pero yo no creo que había tomado el paso de ser ella la activista o ella la voz hasta que mi hermana la politizó como digo yo. Pues es una familia muy persuasiva. ¿Ya ves? Es de familia. Es de familia, sí. Viene de familia. Así es. No, sí. Mi siguiente pregunta tenía que ver con estamos escuchando a Lidia, ¿no? Y tú conoces a la mayoría de los líderes y no a todos los principales aquí en el Estado y definitivamente a nivel nacional a través de diferentes organizaciones también que participas los conoces. ¿Cuál ha sido la transición para ti a ver no solamente el Estado pero el país de diferentes necesidades que ha habido de activar de organizar particularmente la comunidad latina? ¿Cuál ha sido la diferencia en temas de estrategia o de intereses que tenemos a la generación que ha visto pasar varias campañas varias actividades y varias necesidades de organizarnos a la nueva generación de líderes que tenemos también creciendo y populando nuestro Estado y país? Pues mira, María, yo creo que esa es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer como comunidad. Una es que yo creo que al principio como latinos estábamos o como mexicanos como hispanos estábamos diciendo aquí estamos pélenos, ¿no? O sea, aquí existimos y las leyes que se estaban produciendo eran para deshacerse de nosotros o para oprimirnos a un nivel en el que no pudiéramos accesar cosas, ¿no? Y creo que eso no resultó, ¿no? Ahí estaba Lidia hablando de la propuesta 187 en California que originó el movimiento latino que ahora tiene un gran número de latinos en cargo de posiciones de poder en California y que ha generado políticas también como que las personas indocumentadas puedan accesar educación, salud y otros temas, ¿no? Pero la realidad es que la representación el tener a latinos en posiciones de poder no es suficiente porque hay mucha gente que entra en posiciones de poder y se olvida de las necesidades que tenemos como comunidades. O sea, nosotros todavía seguimos siendo la comunidad que más fue impactada por COVID, que tiene menos acceso a capital financiero, que tiene grandes problemas en salud, temas de salud. Entonces, lo que yo creo que ahora estamos viviendo es el momento es que los latinos ya no estamos peleando o diciendo que existimos. Ya se sabe. Fíjense en la cartelera del cine, las películas ahora hablan de nuestras historias. Exactamente. La música más popular del país es nuestra música, la comida más popular. O sea, ya estamos. La pregunta que nos deberemos de hacer ahora es ¿qué futuro nos vamos a imaginar? Porque en el pasado hemos estado viviendo el futuro que se imaginaron otras personas. La gran mayoría de ellas, personas que no eran latinas, que decían ustedes no están en mi imaginación, ustedes no están en el futuro de este mundo, de este país. Ahora nosotros tenemos el poder de imaginar. Entonces, imagínense ahora lo que nosotros podemos decir es vamos a incluir en esta imaginación a las personas que van llegando ahorita. Vamos a incluir en esa imaginación a las personas negras, a las personas indígenas, a las personas que también son oprimidas porque una de las cosas que nos puede pasar a nosotros es que nosotros nos convertamos en el opresor porque somos la mayoría. Claro. Y entonces ahí creo que ahorita estamos en un punto crítico en el que ya no podemos hablar nosotros como víctimas, pero también como posibles victimarios. Y eso creo que es el punto crítico de la comunidad latina y lo estamos viendo en las tensiones entre los jóvenes y las personas de otras generaciones. Los jóvenes ya diciendo ah no, ya no es suficiente pedir por reforma migratoria. Ahora queremos derechos civiles, ahora queremos aceptación, ahora queremos educación. Entonces las demandas son más fuertes de las que eran. ¿Y cuál sería la acción a seguir para que esto continúe? Para seguir involucrando a estos jóvenes y cuál sería la acción? Mira, yo creo que la más fácil es tener las conversaciones difíciles que tenemos que tener en nuestra comunidad y nuestras familias iniciando, como mi hermana lo hizo con mi mamá. El decir, mira mamá, la verdad que lo que tú piensas y lo que te enseñaron a ti tus padres no es la realidad que vive ahora. Que yo vivo. Y esas conversaciones son tan difíciles. Sí. Cuando yo estoy con mis amigos y alguien dice a alguien algo de su pareja despectivo porque es una mujer, que yo no me quede callado y decirle, oye, eso no se puede decir. Esas dos cosas no se deben de pensar. Y creo que en el pasado lo hemos dejado pasar porque era la mayoría de la gente que pensaba así y era la normalidad. Ya no, ya no se permite eso. Y la gente joven creo que está también llamando la atención a eso. entonces yo la verdad que la acción de decir se involucren, se voten, todo eso, claro que es importante, pero iniciemos con simplemente la conciencia de decir, yo juego un papel como papá, como mamá, como hermano, como pareja, de decir las cosas que tenemos que luchar de día a día. Las leyes van a cambiar si todos nosotros estamos involucrados y somos valientes en esos momentos. ¿Y cuál es esa preparación de to change from a majority to minority? Estás hablando entonces de que los latinos seríamos ahora la mayoría. Sí. Y la minoría son las personas que quizás con las que hemos luchado a través de los últimos 30 años para que nos den un lugar. Ya tenemos el lugar, estamos en la transición a ocupar el lugar principal. ¿Cómo nos preparamos? Una manera de prepararse es de no caer en esta falsa idea de que nosotros ya entramos al país y cerremos la puerta a los que vienen. Por ejemplo, el hecho de que tenemos a tantos mexicanos ahora que hablan de la gente centroamericana de manera despectiva, de que hablan de la gente venezolana, colombiana, haitiana. El hecho es que son las mismas historias. Todos nos mudamos a este país por razones económicas o por razones sociales que al fin de cuentas tienen que ver con este país. O sea, en México la devaluación del peso que a la que hablaba Lidia sucedió porque nosotros perdimos la habilidad de tener la agricultura en México. En Centroamérica hubo guerras porque Estados Unidos intervino. O sea, hablar un poquito, María, yo creo que es importante de la historia de por qué estamos en donde estamos y no caer en estas falsas narrativas de que ya la hicimos, pues ya los demás que se vayan a donde vinieron y nosotros ahora ya estamos bien. Si caemos en eso, este país no va a cambiar porque en realidad ahora nosotros como latinos tenemos el poder de elegir presidentes, de elegir gobernadores, de elegir leyes y si no lo tomamos eso con una responsabilidad seria, podemos estar en unos años en un país todavía peor, no nada más para nosotros pero para nuestros hijos porque eso es, el futuro es que nosotros fallemos para que otra gente sea exitosa, ¿no? El temor es de algunos puede ser de si los jóvenes están preparados, están pidiendo el cambio, pueden decir esto, no debe de ser de esta manera, tenemos que tener respeto y demás. ¿Cómo prepararnos como comunidad para entonces juntos mover aparte de establecer cuáles son esos límites, cuáles son esas nuevas conversaciones que tenemos que tener, hacer el cambio? Sí, mira, yo creo que empezamos con los otros mismos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo creo de mí? Por ejemplo, yo por muchos años, como tengo un acento cuando hablo en inglés, me daba miedo hablar en público, Entonces yo dije, ¿por qué? Si tener un idioma, hablar otro idioma es perfecto, es hermoso, me deberían estar agradecidos que hablo en inglés. Orgulloso, exacto, orgulloso. Orgulloso. Y el acento es parte de tu identidad. Claro, pero ese self-hate que se llama en inglés, esa duda que yo tenía venía de otros lados, no de mí, ¿verdad? Venía de la falta de habilidad que yo tenía de decir, yo estoy perfecto como soy, ¿no? Y me tengo que querer como soy. El hecho de que soy moreno y no decir, ah, yo quisiera ser blanquito porque para mejorar la raza, todas esas cosas son internos, nos internalizamos y empezamos a creérnosla. Y luego después empezamos a pensar que no somos hermosos, que no somos bellos, que nuestra historia no es buena, que nuestra gente no es buena, que no es brillante. Entonces todo eso es interno. Al segundo es lo que pensamos y decimos el uno y el otro, ¿cómo trato a mi pareja? O sea, desafortunadamente todavía cada noche cuando yo veo las noticias veo todavía casos serios de violencia doméstica en nuestra comunidad, de machismo, de cosas que están, exacto, de la opresión en contra de la comunidad gay. Entonces yo pienso que la otra es también decir nosotros cómo prepararnos, es hablar en familia porque ahorita estamos súper conectados por redes sociales, pero estamos más solos que nunca. Los hombres latinos en particular decimos que somos, nos sentimos más solos que nunca. No tenemos conversaciones de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque todo está ahorita en la superficie y estamos dolidos, nos está doliendo, nos hace falta amor, nos hace falta cariño entre nosotros. Entonces también el checar con el otro, oye, si tengo un primo, un familiar que le está pasando mal, ¿por qué le está pasando mal? A apoyarnos y decirnos. Y la tercera es involucrarnos con las instituciones como Chicanos por la Causa, como Lucha, como tantas organizaciones que tenemos, porque ahora ya las tenemos, hace unos años no teníamos esto. Ahora de verdad que tiras una piedra aquí en esta ciudad y le cae a una organización. Sí, hay de para todo, para todo. Entonces también involucrarnos en la comunidad, que si tenemos un poquito de tiempo, darlo también en nuestra comunidad porque nos hace falta. La gente que está más necesitada ahorita no somos nosotros probablemente, aún cuando tenemos necesidades, hay gente allá afuera que ni siquiera sabemos todavía que existen, gente que está en la calle con un calor increíble, gente que está cruzando y los están dejando en los Greyhounds sin ningún boleto, niños que los están en la noche en los aeropuertos, los están llevando a trabajar a los 9, 10, 11, 12 años cortando pollos en Nebraska. O sea, esta gente que está invisibilizando, tenemos que luchar por ellos. Luis, ¿y cuál ha sido tu mayor obstáculo dentro de tu carrera? Dentro de mi carrera yo creo que el mayor obstáculo que yo he tenido ha sido el que no creer en mí mismo. Mira, nos decimos tantas cosas, yo crecí con labio leporino y con paladar hendido que me dio muchos problemas al hablar, yo tenía un problema de habla, entonces, y de verdad que yo quiero agradecer también a María porque María me ayudó muchísimo. Cuando yo era una adolescente, María trabajaba en una organización que ayudaba a que los jóvenes recibiéramos cirugías gratuitas y ella me ayudó a mí y a yo recibir mi última cirugía. Así que yo siempre le he estado muy agradecido, siempre que la veo le digo, así que está ya bien harta, pero está muy agradecido de María. Luis y su familia siempre se ganaron el cariño y el apoyo de tanta gente, entonces, como lo has escuchado el día de hoy, siempre ha sido una persona linda por dentro y por fuera y muy agradecida siempre y por eso le llegan tantas cosas. Ay, gracias, te agradezco María, pero creo que eso fue, fíjate que el no creer en mí mismo, el pensarme chiquito, el pensarme que no era posible, el pensarme que siempre tenía que trabajar para alguien para poder crear su visión porque yo no tenía visión y casi siempre esas gentes eran hombres y casi siempre eran blancos y casi siempre eran, o sea, no eran gente como yo y un día yo me acuerdo sentado ahí en un cuarto y yo dije, pues yo también puedo, o sea, yo también puedo crear una organización, yo también puedo crear una fundación, yo también puedo juntar amigos y crear proyectos y ese creer en mí creo que fue el reto más grande que yo he podido cumplir. Todos los días peleo con esto, todos los días lucho con el creer en mí, pero si todos los días puedo decir lo que yo quiero, lo que yo me imagino, lo voy a hacer, lo voy a considerar y lo voy a crear, creo que voy a tener un mejor futuro, lo vamos a tener todos y el mundo está diseñado para que gente como nosotros no creamos en nosotros, esa es la posibilidad. Y hoy por hoy hay un Luis que tiene una carrera que ha hecho sus sueños realidad con un libro y medio porque estás escribiendo otro. ¿Qué consejo das? Pues el consejo la verdad que yo tendría para la gente es que no se den por vencidos nunca por sus sueños, que los sueños que la gente persiga y que quiera tener nunca dañen a los demás, que al contrario le ayuden a que la gente se mejore sus vidas y que sigan involucrándose porque entre más ideas tenemos cuando estamos en los movimientos civiles, mejor nos va. Cuando somos movimientos civiles que todos estamos igualitos, que somos de las mismas edades, que somos de los mismos orígenes, que somos de las mismas ideas y filosofías, nos hacemos como dinosaurios, nos hacemos viejos y relevantes y pensamos que estamos muy bien. Cuando cambian las cosas es cuando las perspectivas te hacen pensar y dices que es diversa la opinión. ¿Será cierto o no será cierto lo que están diciendo? Exacto. Entonces, desde una campaña con la hija del director que te odiaba en la preparatoria. La hija del director no quería, pero no quería. El director es el que lo odiaba. El director no lo quería. A la campaña, la participación en la campaña histórica del presidente Obama. Platícanos ahora a qué te dedicas ahora y de los deseos que tenías de lanzar tu propia compañía y tus propios proyectos. ¿Qué son esos? Pues yo digo que yo soy un emprendedor social. En los últimos años he lanzado varias organizaciones para poder llenar los huecos que existen un poco en nuestra comunidad. Por ejemplo, la población latina somos el 40% casi de la población en Arizona, pero de las escuelas hay escuelas que tienen el 80% de la población de niños latinos. Sin embargo, no había latinos representándonos en las mesas directivas escolares estatales. O sea, la gente que toma decisiones a nivel estatal en escuelas, charters, universidades, no había un solo latino. Y que tan esenciales son para determinar los recursos que van a estar... todas las decisiones se toman ahí. Entonces, imagínense, si no tienen la experiencia que tú tienes para decir mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos tienen estos retos, no van a pensar en nosotros. Entonces, creé una organización que se llama All in Education o Arizona Latino Leaders in Education que empuja a crear la influencia de los latinos en lugares de poder. Que tengamos latinos en mesas directivas, que tengamos latinos en fundaciones, en lugares donde se están tomando decisiones. Saludos, Stephanie Parra. Stephanie Parra, que es la líder de la organización y ella la ha llevado a otros niveles. Creamos Instituto, una organización para acelerar el trabajo de organizaciones sin fines de lucro acá en Arizona. Organizaciones que tal vez nunca han trabajado en el activismo pero quieren trabajar en el activismo. Les ayudamos, les tomamos la mano y decimos, te damos capacitación, te damos fellowship, te damos entrenamiento y con eso las organizaciones están haciendo cosas más grandes. Pueden soñar más grandes, les facilitamos, les mediamos. Y por último, tengo una compañía que se llama Icónico que al final de cuentas estas non-profits, yo nunca ganaba dinero, era como yo hacía todo esto de manera voluntaria y dijo, oye, pues yo tengo que cobrar por las ideas también. Es una compañía privada y nos contratan organizaciones nacionales para que hagamos lo que hemos hecho aquí en Arizona, para ayudarles a crearles programas de liderazgo, para ayudarles a crear campañas. Hemos ganado campañas ya en muchas partes del país, trabajamos en otros países también, somos muy orgullosos de trabajar en México, Costa Rica, hasta en África, en diferentes países del este y del oeste de África hemos trabajado, así que muy orgulloso del equipo que tenemos y ahí seguimos, adelante, a ver qué sigue. ¿Y qué te falta por hacer? Me falta, la verdad que lo que me falta es ser querido por mi familia, me hace falta tener un hijo que habías dicho hace rato. Ya, 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 ya lo vio, ya lo vio, María. Sentarle canciones a un menor, a un niño, cargar ahí. La verdad que lo que yo quiero de la vida simplemente es vivir una vida plena, poder ser útil y vivir una vida plena, que es lo que puedo pedir, salud y que mi familia esté bien y ya lo demás vendrá, porque no le doy valor yo a lo que hago, sino a lo que soy. Desde luego que sí. ¿Y cuál es el momento que te da más felicidad? ¿A qué es lo que le da sazón a tu vida? ¿Qué es el momento en el que te da paz o el que más disfrutas? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, que me da paz, a mí me gusta mucho viajar, entonces viajo solo mucho, ¿no? Este, me voy por, y digo viajo, a veces me voy a, la semana pasada me fui al lago aquí en el lago Roosevelt y ahí me quedé el fin de semana acampando, entonces me gusta mucho viajar y leer, entonces leo mucho, escribo cuando viajo, pero la verdad lo que me da mucha alegría a mí es bailar, entonces yo siempre digo que yo mido mi felicidad por la última vez que bailé A ver, ¿cuándo fue la última vez que bailé con los ojos cerrados? Y digo, oye, hace mucho tiempo, tengo que entrarle. Cuando lo disfrutas y cierras los ojos. Luis es un viajero muy comunitario, tiene cada historia que te pasan, lo que atraes, quien te suma, quien te llena estas experiencias es bien interesante y las vas a plasmar en un libro próximamente. Sí, bueno, yo tengo un libro que se llama Nómada Temporal que habla de una serie de viajes en 24 ciudades en diferentes partes de Latinoamérica es un libro de crónicas y recomendable. Ay, pues me da mucha pena, pero pues. Ya se puso rojo. Y hay que crear un club, por favor, a los que nos están escuchando cuando lo lean. Sí, me da pena siempre que hablan de ese libro, pero estoy escribiendo una novela ahorita acerca de un road trip, un viaje en un carro entre un niño y una persona que se dedica a transportar cosas de México a Estados Unidos, Estados Unidos de México, los que les decimos burreros, no sé si han escuchado de ellos. Sí, sí, y entonces estos dos personajes vienen a Arizona manejando y se conocen y se hablan y se cuentan sus historias. Entonces estoy trabajando en esa novela y ojalá que el año que viene la termine. Claro que sí y aquí te esperamos para presentarla. Ay, qué bueno. Nos va a encantar tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, ha sido un placer enorme poder tenerte aquí. Sé que eres una persona muy ocupada, igual que Lidia y el hecho que los dos hayan estado el día de hoy con nosotros ha sido realmente un lujo y un gozo. Igual, un honor estar aquí y gracias por lo que hacen y por seguir creando espacios para que la gente aprenda de nosotros y aprendamos de otros también. Gracias. Entonces esperamos a ustedes que nos... La próxima... El próximo jueves a las dos de la tarde aquí en Empodérate. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos a la próxima. Los premios Esperanza para Maestros Latinos de Chicanos por la Causa está orgulloso de honrar a Michael Domínguez y Perla Apodaca de Phoenix, Teresa Villaverde de Superior y Alicia Isabel Wong de Tucson, Arizona. Visite cplc.org diagonal esperanza para ver las historias inspiradoras de cómo están sembrando semillas de esperanza. Gracias a nuestros patrocinadores Cox Communications, SRP Edentons Global Advisors.